El camino del artista. Semana 9. Recuperar una sensación de compasión. Esta semana nos descubre enfrentándonos a los bloqueos internos a la creatividad. Puede resultar tentador abandonar el barco en este punto. No lo hagas. Exploraremos y reconoceremos las dificultades emocionales que nos acosaron en el pasado al hacer esfuerzos creativos. Nos dedicaremos a sanar la vergüenza por los fracasos pasados. Ganaremos en compasión al volver a ser padres del niño artista asustado que ansía logros creativos. Aprenderemos a usar herramientas para deshacer bloqueos emocionales y asumir riesgos renovados. Miedo. Una de las tareas más importantes de la rehabilitación creativa es aprender a llamar a las cosas y a nosotras mismas por sus nombres. La mayoría de nosotras lleva años utilizando palabras equivocadas para definir sus comportamientos. Hemos querido crear y hemos sido incapaces de crear y esa incapacidad la hemos llamado pereza. Esto no es sólo inexacto. Además es cruel. La exactitud y la compasión nos van a servir de mucho más. Los artistas bloqueados no son perezosos. Están bloqueados. Estar bloqueado y ser un vago son dos cosas diferentes. Lo típico es que el artista bloqueado gaste una gran cantidad de energía, pero no de una forma visible. El artista bloqueado gasta energía en odiarse a sí misma, en reproches, en dolor y en envidia. La artista bloqueada gasta energía en dudar de sí misma. La artista bloqueada no sabe cómo empezar a dar pasitos de bebé. Lo que hace es pensar en términos de grandes tareas imposibles y aterradoras. Una novela, un largometraje, un monólogo, una ópera. Cuando estas grandes tareas no se logran, cuando ni siquiera se empiezan, el artista bloqueado lo llama pereza. No llames pereza a la incapacidad para empezar. Llámalo miedo. Miedo. Miedo es el verdadero nombre de lo que aflige a la artista bloqueada. Puede ser miedo al fracaso o miedo al éxito. Lo más frecuente es que sea miedo al abandono. Este miedo hunde sus raíces en la realidad infantil. La mayoría de los artistas bloqueados intentaron convertirse en artistas en contra de los mejores deseos de sus padres, o bien en contra del juicio de sus padres. Para un niño, esto supone un gran conflicto. Enfrentarse abiertamente a los valores de tus padres significa que será mejor que sepas lo que te haces. Si tanto daño vas a hacer a tus padres, será mejor que seas un gran artista. Los padres se muestran dolidos cuando los hijos se rebelan. Y normalmente declararse artista es visto por ellos como un acto de rebelión. Por desgracia, esa visión de que la vida de un artista es una mera rebelión adolescente suele permanecer, provocando que cualquier cantidad artística acarree el riesgo de separación y pérdida de los seres queridos. Como los artistas siguen anhelando sus objetivos creativos, se sienten culpables. Esta culpa exige que se marquen como objetivo inmediato el ser grandes artistas, para así justificar esa rebelión. La necesidad de ser un gran artista hace que ser artista sea difícil. La necesidad de producir una gran obra de arte hace que sea difícil producir arte de cualquier tipo. Que te resulte difícil empezar un proyecto no significa que no vayas a ser capaz de hacerlo. Significa que necesitarás ayuda de tu poder superior, de amigos que te apoyen y de ti misma. Antes de nada, debes darte permiso para empezar por lo pequeño y dar pasitos de bebé. Y estos pasitos deben tener recompensa. Establecer objetivos imposibles crea un miedo enorme, cosa que provoca aplazamiento, a lo que llamamos, erróneamente, pereza. No llames pereza al aplazamiento. Llámalo miedo. El miedo es lo que bloquea a los artistas. El miedo a no ser lo bastante bueno. El miedo a no terminar. El miedo al fracaso y al éxito. El miedo a no empezar en absoluto. Solo hay una cura para el miedo. El amor. Utiliza el amor por tu artista para curar su miedo. Deja de tratarte a gritos. Sé amable. Llama al miedo por su nombre. Entusiasmo. Ser un artista debe de exigir muchísima disciplina. Es una frase que nos dicen a menudo gente con buena intención. Personas que no son artistas, pero desearían serlo. ¡Qué tentación! ¡Qué seducción! Nos invitan a pavonearnos ante un público que nos admira a representar esa imagen tan heroica, espartana y falsa. No significa nada si no tiene swing. Duke Ellington e Irving Miles. Como artistas, basar nuestra imagen en la disciplina militar es peligroso. A corto plazo, tal vez la disciplina funcione, pero solo funcionará durante un tiempo. Por su propia naturaleza, la disciplina tiene sus raíces en la autocomplacencia. Piensa en la disciplina como en una pila. Resulta útil, pero no dura mucho. Nos admiramos por ser tan maravillosas. La disciplina en sí misma, y no el flujo creativo, se convierte así en el objetivo. La parte de nosotros que mejor crea, no es un autómata tenaz y disciplinado que funciona a base de fuerza de voluntad con un repetidor de orgullo que le sirve de refuerzo. Eso es operar a base de pura voluntad. Ya conoces la escena, levantarte al alba con precisión militar, hacer el saludo ante la mesa, el lienzo, el tablero de dibujo. En un corto espacio de tiempo, ser artista requiere entusiasmo más que disciplina. El entusiasmo no es un estado emocional, sino un compromiso espiritual, una rendición amorosa a nuestro proceso creativo, un reconocimiento de toda la creatividad que nos rodea. El entusiasmo, que viene del griego lleno de Dios, es una fuente de energía continua que conecta con el flujo mismo de la vida. El entusiasmo se basa en el juego, no en el trabajo. Lejos de ser un soldado con el cerebro embotado, nuestro artista es en realidad el niño interior, nuestro compañero de juegos interno. Como todos los compañeros de juego, es la alegría, no el deber, lo que construye un vínculo duradero. Cierto, nuestro artista puede levantarse al amanecer para saludar al ordenador o al caballete en la quietud de la mañana. Pero este hecho tiene más que ver con el amor de un niño por la aventura secreta que con una férrea disciplina. Lo que otras personas ven como disciplina es en realidad quedar para jugar con nuestra niña artista. Quedamos a las seis de la mañana y tonteamos con ese guión, esa pintura, esa escultura. La mejor manera de atraer a nuestro niño artista hacia el trabajo es tratarlo como si fuera un juego. La pintura es un material pegajoso y estupendo. Sesenta lápices afilados son divertidos. Hay escritores que desprecian un nuevo ordenador por el placer del traqueteo de una robusta máquina de escribir que avanza trotando como un pony. Para trabajar bien, a muchos artistas les resulta mejor considerar sus lugares de trabajo como lugares de diversión. Pósteres de dinosaurios, juguetes del todo a cien, diminutas lucecitas de Navidad, monstruos de papel maché, cristales colgantes, un ramito de flores, un acuario… El arte evoca ese misterio sin el cual el mundo no existiría. René-François, Guichelaine Macritte. A pesar de lo atractiva que resulta la idea de una celda inmaculada de severidad monacal, para nuestra concepción romántica de lo que es un auténtico artista, la verdad con la que trabajar tal vez sea algo menos sencilla. La mayoría de los niños pequeños se aburrirían como tontos en una habitación vacía y desnuda. Nuestra niña artista no es una excepción. Recuerda que el arte es un proceso, y se supone que el proceso tiene que ser divertido. Para nuestro propósito, la frase «el viaje es siempre el único punto de llegada» puede interpretarse como que nuestro trabajo creativo es en realidad nuestra creatividad misma, puesta en juego en el campo del tiempo. En el corazón de ese juego está el misterio de la alegría. ALEGRÍA Giros creativos de 180 grados La rehabilitación del bloqueo artístico, como rehabilitación de cualquier enfermedad o lesión grave, requiere de un compromiso con la salud. En algún momento debemos hacer la elección activa de abandonar los placeres y alegrías reservados al inválido emocional. Un artista productivo es, bastante a menudo, una persona feliz. Esta idea sobre uno mismo puede resultar muy amenazante para quienes están acostumbrados a satisfacer sus necesidades a través de la infelicidad. Me encantaría, pero verás, es que tengo miedos que me paralizan. Es una frase que puede reportarnos mucha atención. Se nos ofrece más empatía si somos artistas tuyidos que si somos artistas funcionales. Los que estamos enganchados a la empatía de los demás en lugar de a la creatividad, podemos vernos cada vez más amenazados a medida que nos vamos volviendo más funcionales. Muchos artistas en rehabilitación se sienten tan intimidados que se embarcan en giros de 180 grados y se sabotean a sí mismos. Normalmente cometemos araquíris emocionales o bien en la víspera o bien en la resaca de una primera victoria creativa. El resplandor del éxito, un poema, un papel, una canción, un relato, una película, cualquier éxito, puede mandar corriendo de vuelta a la cueva del derrotismo a un artista en rehabilitación. Estamos más cómodos siendo víctimas del bloqueo del artista que arriesgándonos a ser productivos. Un giro artístico de 180 grados llega a lomos de una repentina ola de indiferencia. Saludamos nuestro producto recién estrenado o nuestro delicioso proceso con un va, ¿de qué sirve? Solo es un principio. Todo el mundo va muy por delante de mí. Sí, y así seguirán si dejamos de trabajar. De lo que se trata es de que nos hemos desplazado a años luz de donde estábamos cuando nos encontrábamos bloqueados. Ahora estamos en el camino y el camino da miedo. ¿Empezamos a distraernos por las atracciones del arcén o a desviarnos por los baches? Un guionista tiene un agente interesado en representar un guión al que solo habría que hacerle unos cambios. El guionista no hace los cambios. El hombre no tiene la libertad de negarse a hacer aquello que le da más placer que ninguna otra actividad que pueda imaginar. Stendhal. Un artista de performance responde a la oferta de un espacio donde realizar un taller con su nuevo material. Lo hace en una ocasión, pero no le gusta la acogida diversa que recibe, que indica que debe trabajar más que el espectáculo y deja de trabajar en cualquier material nuevo. A un actor le dicen que prepare fotos nuevas de primer plano y vuelva a la oficina de un prestigioso agente. No se hace las fotos y no vuelve a ver a la gente. Una actriz y productora con un sólido guión recibe una oferta de un estudio para desarrollar su proyecto. Le encuentra problemas al contrato y entonces abandona el proyecto por completo. A un pintor le ofrecen participar en una exposición colectiva que sería su primera exposición, pero se enzarza en una discusión con el galerista. Un poeta lee unos poemas ante un público que le otorga una gran acogida en una reunión de barrio. En lugar de seguir a este nivel haciendo acopio de fuerzas, el poeta se apunta a un slam, una especie de torneo de boxeo para poetas en el que los jueces no son poetas. Además, pierde y deja de leer en público. Un letrista empieza a colaborar con un nuevo compositor y la música que hacen juntos es estupenda. Hacen una maqueta con tres canciones y reciben una entusiasta acogida, pero luego dejan de trabajar completamente. Una fotógrafa en ciernes se siente muy animada por el interés que su profesor muestra en su trabajo. Luego estropea un rollo al revelarlo y abandona la clase, aduciendo que era aburrida. La vida se encoge o se expande en proporción al coraje que uno tenga. Anaís Nin. Al gestionar nuestros giros creativos de 180 grados, antes que nada debemos concedernos a algo de empatía. La creatividad da miedo y en todas las carreras hay giros. A veces es mejor ver esos giros como épocas de reciclaje. Llegamos a un salto creativo y lo evitamos, corriendo hacia otro lado como caballos nerviosos. Y acto seguido, damos un par de vueltas al prado antes de volver a intentar saltar la valla. Lo típico, cuando damos un giro creativo de 180 grados, es que sintamos una doble vergüenza. Primero, por nuestro miedo. Y segundo, por nuestra reacción a ello. De nuevo, dejadme decir que ayuda a recordar que todas las carreras los tienen. Cuando estaba en mitad de la treintena, pasé dos años cubriendo la sección de arte del Chicago Tribune. En calidad de reportera, entrevisté a Akira Kurosawa, Kevin Kline, Julie Andrews, Jane Fonda, Blake Edwards, Cindy Pollack, Sissy Spacek, Simone Weaver, Martin Reed, Gregory Hine y a unas 50 personas más. Hablé con la mayoría de ellos sobre el desánimo, cosa que significaba dialogar con ellos sobre giros de 180 grados. La capacidad de evitar o recuperarse de giros creativos de 180 grados era un rasgo tan distintivo de sus carreras como el talento mismo. Una carrera creativa de éxito siempre se construye sobre los fracasos creativos exitosos. El truco radica en sobrevivir a ellos. Ayuda a recordar que incluso los artistas más ilustres han dado en algún momento giros creativos de 180 grados. Blake Edwards ha dirigido algunas de las comedias más graciosas y de más éxito de las últimas tres décadas. Y sin embargo, pasó siete años de exilio autoimpuesto en Suiza porque un guión que él creía que era el mejor de cuantos había escrito, le fue arrebatado en la preproducción cuando su visión del material se apartó de la que tenía la estrella que habían contratado para darle lustre. Despedido de su propio proyecto, Edwards se quedó sentado en el banquillo viendo cómo su querida película era rodada por otras personas y gravemente estropeada. Como una pantera herida, Edwards se retiró a los Alpes a lamerse las heridas. Terminó dirigiendo siete largos años más tarde, cuando llegó a la conclusión de que la creatividad y no el tiempo curarían mejor sus heridas creativas. Aferrado a esta filosofía, se ha caracterizado desde entonces por una decidida productividad. Hablando conmigo acerca de este tiempo muerto, se mostró compungido y dolido por el tiempo que le había costado recuperarse. Ten compasión. Los giros creativos de 180 grados nacen del miedo, ya sea del miedo al éxito o del miedo al fracaso, realmente no importa cuál, el resultado neto es el mismo. Para recuperarse de un giro creativo o de un patrón que implica muchos giros creativos, debemos admitir primero que éste existe. Sí, reaccioné de manera negativa al miedo y al dolor. Sí, necesito ayuda. Piensa en tu talento como en un potro joven y asustadizo que estás educando. Este caballo tiene mucho talento, pero también es joven, nervioso y con poca experiencia. Cometerá errores, se asustará ante obstáculos que no haya visto antes. Puede incluso que se desboque, que intente tirarte, que se finja lesionado. Tu trabajo como jinete creativo es conseguir que tu caballo siga avanzando y convencerle de que termine el recorrido. En primer lugar, observa cuáles son los obstáculos que tanto asustan a tu caballo. Puede que descubras que ciertos obstáculos dan mucho más miedo que otros. Un salto de un agente, un salto de agente, puede que te dé mucho más miedo que un salto de taller. Un salto de crítica puede irte bien, mientras que un salto de reescritura le da un pavor mortal a tu talento. Recuerda que en carrera, en una carrera de caballos, hay otros caballos en la pista. Un truco que utilizan los jinetes con experiencia es colocar a un caballo novato detrás de un caballo más maduro, más tranquilo y más acostumbrado. Tú también puedes hacer eso. ¿A quién conozco que tengan un agente? ¿A quiénes conozco que tengan un agente? Pregúntales cómo lo consiguieron. ¿A quiénes conozco que hayan hecho una reescritura de éxito? Pregúntales cómo se hacen. ¿Conozco a alguien que haya sobrevivido a una crítica salvaje? Pregúntale qué hizo para sanarse. Una vez que admitamos que necesitamos ayuda, ésta llega. El ego siempre quiere reivindicar la autosuficiencia. Prefiere posar como un creador solitario que pedir ayuda. Pídela, de todas maneras. Bob era un joven y prometedor director cuando rodó su primer documental. Era una película corta, muy poderosa, sobre su padre, obrero en una fábrica. Cuando terminó un primer montaje, Bob se lo enseñó a un profesor, un gran realizador que se encontraba bloqueado. El profesor se lo destrozó. Bob abandonó la película. Metió la película en cajas, metió las cajas en el sótano y la olvidó hasta que ese sótano se inundó. Bueno, qué más da, se dijo, dando por hecho que la película habría resultado destruida. Conocí a Bob una década más tarde. Algún tiempo después de habernos hecho amigos, me contó la historia de su película. Yo tenía la sospecha de que debía de ser buena. Está perdida, me dijo. Incluso el laboratorio perdió el metraje que le di. Hablando sobre la película, Bob se vino abajo y rompió su bloqueo. Empezó el duelo por su sueño abandonado. Una semana más tarde, Bob recibió una llamada del laboratorio. Es increíble. ¿Encontraron el metraje? Me contó. A mí no me sorprendió demasiado. Creo que el creador mantiene un ojo pendiente de los artistas y estaba protegiendo esa película. Animado por su novia, que era guionista y ahora es su mujer, Bob terminó su película. Y ahora preparan juntos un segundo documental muy innovador. Si estás enfrentado a un giro creativo, hazte esta pregunta. ¿A quién puedo pedirle ayuda sobre este giro? Y empieza a consultar. Hacer saltar los bloqueos por los aires. Para trabajar con libertad en un proyecto, un artista debe estar al menos en la práctica libre de resentimiento, ira y de resistencia, miedo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que cualquier barrera enterrada que podamos tener ha de ser aireada antes de proceder con el trabajo. Lo mismo sirve para con cualquier compensación soterrada que tenga el no trabajar, pues los bloqueos no suelen ser misteriosos. En realidad, son defensas artísticas reconocibles contra lo que se percibe, correcta o incorrectamente, como un entorno hostil. Recuerda, desde un punto de vista creativo, tu artista es un niño. Se enfurruña, coge berrinches, alberga resentimientos y miedos irracionales. Como la mayoría de los niños, tiene miedo a la oscuridad, al hombre del saco y a cualquier aventura que no dé un miedo que pueda controlar. Como progenitor y guardián de tu artista niño, como su hermano mayor, defensor y compañero, tu labor consiste en convencer a tu artista de que es seguro salir a jugar, a trabajar. Al comenzar cualquier proyecto nuevo, es buena idea hacerle a tu artista unas pocas y sencillas preguntas. Estas preguntas te ayudarán a eliminar los espantajos habituales que se sitúan entre tu artista y el trabajo. Estas mismas preguntas, hechas cuando agobia, el trabajo o cuando se hace difícil, suelen actuar desatascando el flujo obstruido. 1. Haz una lista de cualquier resentimiento, ira, que puedas tener en relación con este proyecto. No importa lo ínfimo, lo melindroso o lo irracional que puedan parecer estos resentimientos para tu ser adulto. Para tu artista niño son importantes, son rabias. 2. La música es tu propia experiencia, tus pensamientos, tu sabiduría. Si no lo vives, no saldrá de tu trombón. 2. Charlie Parker Por ejemplo, me da rabia haber sido el segundo artista al que llamaron, no el primero, siendo yo el mejor. Le tengo rabia a ese editor, sus correcciones... Le tengo rabia a ese editor. Sus correcciones son solo menudencias, nunca dice nada agradable. Me da rabia trabajar para ese idiota, nunca me paga tiempo. 2. Pide a tu artista que haga una lista de todos los miedos sobre el proyecto o sobre cualquier involucrado en él. De nuevo, estos miedos pueden ser igual de tontos que los de un niño de dos años. No importa que tengan base para el ojo adulto. No importa que no tengan base para el ojo adulto. Lo que importa es que son monstruos aterradores para tu artista. Por ejemplo, tengo miedo de que el trabajo me salga una porquería y que no sepa hacerlo. Tengo miedo de que el trabajo salga bien y ellos no sepan verlo. Tengo miedo de que todas mis ideas sean tópicas y pasadas de moda. Tengo miedo de que mis ideas sean adelantadas a su tiempo. Tengo miedo de morirme de hambre. Tengo miedo de no terminar nunca. Tengo miedo de no empezar nunca. Tengo miedo de que me dé vergüenza. Ya tengo vergüenza. Y la lista continúa. Tres. Pregúntate si eso es todo. ¿Has dejado fuera algún miedito? ¿Has suprimido alguna ira estúpida? Ponla sobre el papel. Cuatro. Pregúntate qué ganas si no haces este trabajo. Por ejemplo, si no escribo esta pieza, nadie la detestará. Si no escribo esta pieza, el imbécil de mi editor se preocupará. Si no pinto ni esculpo ni canto ni bailo, puedo criticar a todos, sabiendo que yo podría hacerlo mejor. Cinco. Haz tu trato. El trato es, vale, fuerza creativa. Tú ocúpate de la calidad. Yo me ocuparé de la cantidad. Fírmalo y cuélgalo en una pared. Unas palabras de advertencia. Este ejercicio es muy poderoso. Puede hacerle un daño mortal al bloqueo creativo. Sé realmente completo y todas las cosas vendrán a ti. Lao Tse. Tareas. 1. Lee tus páginas matutinas. Este proceso se emprende mejor con dos rotuladores fluorescentes. Uno para subrayar aciertos y otro para subrayar acciones a tomar. No juzgues las páginas. Ni a ti misma. Esto es muy importante. Sí, serán aburridas. Sí, tal vez sean dolorosas. Entiéndelas como un mapa. Tómalas como información, no como una acusación. Estudia la situación. ¿De quién te has estado quejando sistemáticamente? ¿Qué has aplazado? ¿Qué te has permitido por fin aceptar o cambiar? Reconfórtate. Muchos de nosotros tenemos una alarmante tendencia hacia el pensamiento en blanco y negro. Es terrible. Es maravilloso. Lo amo. Lo odio. Es un gran trabajo. Es un trabajo horrible. Etcétera. Que esto no te desborde. Reconócelo. Las páginas nos han permitido desahogarnos sin autodestruirnos. Planificar sin interferencias. Quejarnos sin público. Soñar sin restricciones. Conocer nuestro propio pensamiento. Date crédito por ponerlas en marcha. Dales crédito por los cambios y el crecimiento que han promovido. Dos. Visualización. Ya has trabajado nombrando tu objetivo e identificando tu verdadero objetivo. El siguiente ejercicio te pide que imagines con todo detalle tu meta ya conseguida. Por favor, date tiempo para completar los jugosos detalles que realmente harían que la experiencia fuera maravillosa para ti. Pon nombre a tu objetivo. Soy. En tiempo presente, descríbete haciéndolo. En la cumbre de tus capacidades. Esta es tu escena ideal. Léetelo en voz alta. Cuélgalo cerca del lugar donde trabajas. Léelo en voz alta. A diario. El aprendizaje es el movimiento de un momento a otro momento. Jidu Krishnamurti. Durante la próxima semana coge fotos de ti misma y combínalas con imágenes de revistas para hacer un collage de la escena ideal descrita más arriba. Recuerda. Ver es creer. Y la pista visual, añadida de tu ser real en tu escena ideal, puede hacerla mucho más real. Tres. Prioridades. Haz una lista de tus objetivos creativos del año. Haz una lista de tus objetivos creativos del mes. Haz una lista de tus objetivos creativos de la semana. Cuatro. Giros creativos de 180 grados. Todos nosotros hemos dado giros creativos de 180. Nombra uno de los tuyos. Nombra tres más. Nombra ese que te aniquila. Perdónate. Perdónate por todos los fracasos de valentía, ritmo e iniciativa. Diseña una lista de afirmaciones personalizadas para ayudarte a hacerlo mejor en el futuro. Con mucha, mucha suavidad, plantéate si alguna de esas criaturas de tu cerebro abortadas, abandonadas, destrozadas o saboteadas, pueden rescatarse. Recuerda. No estás solo. Todos nosotros hemos dado giros creativos. Elige un giro creativo. Retómalo. Arréglalo. No des un giro creativo ahora. Pero comprueba tu resistencia. Las páginas matutinas están resultando difíciles, estúpidas, no sirven para nada, son demasiado opias. Hazlas de todas formas. ¿Qué sueños creativos se están arrastrando hacia la posibilidad de hacerse realidad? Admite que te dan miedo. Elige un tótem de artista. Puede ser una muñeca, un animal de peluche, una figura esculpida o un juguete al que se le da cuerda. Se trata de elegir algo sobre lo que sientas de inmediato un cariño protector. Otorga a tu tótem un lugar de honor y luego honrálo, evitando maltratar a tu niño artista. Registro. 1. ¿Cuántos días has escrito tus páginas matutinas esta semana? En cuanto a tus giros creativos de 180 grados, ¿te has permitido un cambio hacia la compasión, al menos sobre el papel? 2. ¿Has tenido tu cita con el artista esta semana? ¿Sigues manteniendo el énfasis en la diversión? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? 3. ¿Has experimentado sincronía esta semana? ¿Qué ha pasado? 4. ¿Ha habido algún otro asunto esta semana que te parezca significativo para tu rehabilitación? Descríbelo. Aprendemos haciendo. No existe otra manera. Aquí termina la semana 9, con esta frase de John Holt. ¿Qué ha pasado? No existe otra manera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?